Música Amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robert Ospedal y aquí estamos de vuelta con esta rutina de piernas, glúteos, abductores y aductores Es bien interesante saber que esta rutina, amigos, está hecha para hombres y mujeres Recuerden que las rutinas de entrenamiento no tienen sexo, no tienen género Cuando digo ello, no específicamente tienen que ser una rutina para una mujer o específicamente para un hombre, recuerden que todo eso es la meta que la persona quiera alcanzar Comenzamos esta rutina haciendo extensiones de piernas Estas extensiones de piernas yo normalmente las hago con altas repeticiones entre 45, 50, 40 repeticiones, 6 series ¿Por qué hago tantas repeticiones y no hago con tanto peso? Trato de evitar lo que es una posible lesión en la rodilla Normalmente estos ejercicios de aislamiento para pierna no vale la pena hacerlo con tanto peso Aquí lo importante es la conexión muscular y tratar de hacer el ejercicio con altas repeticiones para llevar bastante sangre al músculo y romper fibras y estar preparado para lo que es el entrenamiento que se va a hacer más adelante con las piernas Aquí después de hacer esas 6 repeticiones o perdón las 6 series de 40 repeticiones vengo a hacer sentadillas Las sentadillas hago 2 series de más o menos unas 15 repeticiones con la barra solo Sin peso o la barra sin peso y de allí comienzo a hacer después con peso Hago 2 series de 10 repeticiones con 60 kilos Y después hago unas 3 series de 10 repeticiones con 100 kilos Estoy comenzando a hacer sentadillas de nuevo después de casi 3 meses sin hacer sentadillas amigos Ayer quise hacer con peso moderado sin mucho esfuerzo Normalmente yo cuando dejo de hacer un ejercicio y vuelvo otra vez a hacerlo Lo hago con peso moderado para no lograr ningún tipo de lesión Y a medida que vaya pasando las semanas voy aumentando progresivamente el peso sin ningún problema Después de allí hago frontales con la barra en sentadillas Hago 3 series de 10 repeticiones Muchas personas me preguntan a mi por qué yo pongo los discos detrás de los talones Yo pongo los discos detrás de los talones amigos porque no tengo la flexibilidad en los tobillos Y tiendo a levantar los tobillos Siempre he dicho que voy a tratar de solucionar el problema Hay ejercicios que se hacen para poder corregir eso Siempre estoy tan full que nunca termino haciéndolos Y por ello sigo usando los discos detrás de los talones Después de allí hago lo que es este ejercicio de zancadas Hago 3 series de 10 repeticiones por cada pierna Traten de no dejar que este ejercicio amigos Ustedes lo hagan pasando la rodilla de la punta de los pies De allí paso a hacer amigos el ejercicio este que ustedes están viendo aquí Pudiésemos tratar amigos de no doblar las rodillas para poder estirar bien lo que es los bíceps femorales y los glúteos Y al subir contraer los glúteos En este ejercicio hacemos 4 series de 10 repeticiones De allí pasamos a este ejercicio que ustedes están viendo aquí El hip thrust Yo normalmente amigos como yo entreno solo Yo hago este ejercicio aquí en esta máquina Smith Considero que es la manera más cómoda que se puede hacer si usted está entrenando solo Todavía entrenando acompañados amigos este ejercicio es muy bueno haciéndolo en la máquina Smith Hago 3 series de 12 repeticiones aproximadamente De allí paso a esta máquina de aductores Y de aquí hago en super series con la máquina de aductores que está al lado Hago aproximadamente unas 3 super series de 30 repeticiones aproximadamente de cada ejercicio Aquí lo importante amigos de estos dos últimos ejercicios es tratar Escúchense bien De ustedes hacer el ejercicio concentrado Y no ponerle tanto peso y no hacerlo bien Aquí lo importante es hacer el movimiento completo Cuando digo hacer el movimiento completo Es tratar de hacerlo lo más concentrado posible Y el mejor rango de movimiento Entonces amigos espero que les haya gustado este video Como siempre aquí Robro Pedales se despide Con la señal de costumbre, paz y amor Nos vemos pronto amigos Un abrazo con ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!